No hay más lleno alfajor argentino, de chiquito siempre en tu camino, no hay más lleno alfajor suculento, es el alfajor del momento, que buen alfajor, que buen alfajor, que buen alfajor. Seguimos en el noble arte del boxeo. Gracias Roberto Petacci, ausente pero presente, el querido gordo. Bueno, vamos a la segunda parte del noble arte del boxeo, creo que nos vamos a quedar de aquí hasta el final, hasta la cero, porque vamos a evocar una efemérides. Yo realmente no me acuerdo lo que comí este mediodía, no recuerdo quizá qué pelea vi la semana pasada, pero sí me acuerdo que hace 32 años estaba muy feliz, estaba muy contento, porque veía por televisión una consagración espectacular de este hombre que está con nosotros enganchado del otro lado de la niña, en Coronel Branson, provincia de Buenos Aires. Vos, Juan Martín Látigo Coyi, ¿te acordás lo que estabas haciendo hace 32 años exactamente? ¿Qué tal? Creo, antes que daba buenas noches, ¿cómo te va Marcelito? Creo que a esta hora estaba subiendo al ring para pelear con Patricio Liga por el sueño de mi vida que era el título mundial. Ajá, ¿te acordás? Creo que más o menos. Una pelea más o menos, ¿no? Una pelea... Sí, una pelea que fue encontrada, porque en esa época el bueno peleaba con el bueno, ¿no? Yo estaba número uno, el ring era argentino, Pajarito estaba número... era el campeón. Y cuando yo lo desafié, que ya tenía la pelea firmada por el título mundial, el Ture me lo pone a Rossi, me gana, me saca el invicto. Pero... peleó con Ramón Jara, creo que 25, 30 y después de haber peleado con Rossi, le ganó por knockout y a los 5 meses estaba peleando por el título mundial. Fue algo... algo... no sé, marcado por la varita de Dios o algo así, ¿no? Porque no... no podés... pensar como... que fue fabricado porque fue algo que no esperaba encontrar tan pronto. Bueno, pero le ganaste al número uno, a Pajarito Hernández, al campeón argentino y número uno del mundo. Antes le ganaste a un invicto, Ramón Jara, que venía con toda la maquinaria de Carlos Monzón en su esquina. Y vos sabés que cuando Carlos hace la pelea, porque la desafía él, la pelea, tengo una afirmación por ahí, la desafía él, sacaría, se hacía el que no la quería, que lo que estábamos buscando era una pelea, para volver a estar número uno y desafiar otra vez. Y yo le dije a Carlitos, que éramos bastante amigotes, le digo, Carlos, no me lo pongá, pues yo te lo tiro fuera del ring. Yo me creía que era Superman, que era el hombre de la araña, que era el capitán de América, todos juntos, opa, trusú, vamos a poner algo criollo. Y se dio esa pelea con Pajarito y fui a pelea en el sur con Magariño, ganó por loco en el quinto rondo, antes de eso, y sacaría en el sur mismo, me dice, pibe, tenemos que irme a concentrar, salió a la pelea del título mundial. Me quería venir caminando desde allá del sur. Y yo me acuerdo, porque yo decía en mis redes sociales hoy, presentando este programa y esta nota, que yo comencé mi carrera periodística cuando vos comenzabas como profesional, así que más o menos transitamos juntos el camino, y yo he tenido charlas muy largas con Santos Zacarías, que casi casi que me adoptó a mí en el gimnasio Luna Park. Sí, y era muy raro, era muy raro que Santos se barren bien con un periodista. Sí, no, estuvo sin hablar un par de semanas, después como si nada... Una vez vos lo tiraste al pelado Benech en un entrenamiento, y Santos vino a contármelo muy orgulloso, el surdo lo tiró al pelado, lo tiró al pelado. Y yo le pregunto, muy osado y tonto también, ¿no será que el pelado no aguanta nada? Y pesaba 100 kilos el pelado. Casi me mata, Zacarías estuvo dos semanas, tres sin hablarme, hasta que después se le pasó todo de buenas a primeras como era el viejo. Pero bueno, llegó el 4 de julio de 1987, y queremos compartir contigo, el surdo, el momento en el cual Osvaldo Príncipe, para la televisión argentina, relataba el knockout. Yo creo que vos... ¿Te digo lo que dice Príncipe antes de que yo meta la mano? Sí, sí. Antes de que Oliva produzca, antes de que... Antes de que Oliva produzca, no. A medida que Oliva... A medida que Oliva produzca, a medida que Oliva avance, crecen las posibilidades de coche. Y ahí la tiene, dijo. Bueno, vamos a escucharlo para que... Y después te voy a contar cuál es el secreto de esa mano. Ah, bueno. Que no la sabe nadie. Bueno, vamos a escuchar entonces el relato de Osvaldo Príncipe, para Canal 2 de Buenos Aires. Sí. La definición de la pelea Coggi y Oliva. El relato de Coggi y Oliva, 4 de julio de 1987, hace hoy 32 años. Este es un juego favorable para Coggi, aunque impresione y agigante la imagen de Oliva. A medida que Oliva produzca, a medida que Oliva avance, crecerán las posibilidades de coche. Ahí la tienen. Con golpe madura, madura local. Oliva fuera de rique. Tiene la cuenta de Soto. Tiene la cuenta, está mal Oliva. Les dice, ahí está la medida de coche. Madura, madura, madura el nocaut. Va a cargar Coggi. Oliva está mal. Oliva está mal. Madura, madura, madura el nocaut. Se para Soto. Estamos en el tercero. Madura, madura, atención Argentina. Está totalmente ido de la pelea del Napolitano. Sigamos la escena. El golpe ascendente es el que tiene que marcar. Este que se quedó en el camino. Cara, cara, golpe por golpe. Cuidado Soto, cuidado Soto, que Coggi puede conectar. Falta un golpe. Ese. Ahí lo tiene. Falta por golpe, se cae Oliva. Madura, madura. Madura el nocaut. Madura el nocaut. Otro, cinco, seis. Madura, 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 madura. Coggi campeón del mundo. Coggi campeón del mundo. Tercer round. Coggi campeón del mundo. Coggi campeón del mundo. El Mundo, un 4 de julio de 1987 Bueno, nos contás el secreto de esa mano El primer round salimos a pelear Yo le tiré el primer swing de izquierda Porque era alto el IVA Trabajaba muy bien de contragolpe Y cuando yo pasaba de largo me pegó por todo lado Y seguí insistiendo con ese swing Todo el primer round Llego al rincón y me salgaría ¿Pega fuerte? No, le digo Yo buscando una solución Porque yo no se la encontraba Me dice, sigas Y le digo, yo tenía ganas de decirle No se dio cuenta tanto que me pegó toda la vida Yo pasaba el audio Y le digo, me conectaba 4 o 5 piñas El pega fuerte La pregunta del pega fuerte Era para seguir con ese mismo planteo Yo salí Que yo no sabía Salimos al segundo Y me hace exactamente lo mismo Y me gana el round también el segundo Cuando llego al rincón Y sacaría esa gacha delante mío Y empiezo a hacer los movimientos cortitos Delante mío Para que no lo vea el otro rincón Me dice, pibe A medida que usted le tira el swing Él hace el paso atrás Y usted queda pagando Y él Conecta los golpes Meta 5 centímetros El pie derecho más adentro Y el cuerpo más adelante Y ahí acortamos la distancia Y eso fue lo que hice Hice el amague primero Y vi que era lo que Decía Santos Y entonces Hice lo que él me dijo Y ahí estaba el resultado Qué bárbaro Qué viejo sabio Yo me acuerdo De las charlas que tenía No, con Pajarito también El planteo de la pelea Lo hizo él Y con algo que Que era imposible pensarlo Pero yo había estudiado Que Pajarito creo que había tenido Una paralisia infantil Algo por el estilo Y que no podía Coordinar para atrás O no era bueno Llegando las manos Y tirando las manos Y caminando para atrás Entonces había que llevarlo por delante Para que la gente Para que la gente joven Tenga dimensión De quién era Patricio Oliva Les cuento Que Patricio Oliva Estaba invicto Nada menos que En 48 peleas Como profesional Era el campeón mundial Vuelta a Junio del AMB Que había destronado Obisaco Y aparte era invicto Como amateur Y campeón olímpico En Moscú 1980 Tenía todos los pergaminos Vos sabés que en ese año Argentina se adhiera Al boicot de Rusia Claro De Estados Unidos Y mandó una delegación A pelear a Estados Unidos Porque Estados Unidos Hacen una olimpiada paralela Exacto Para todos los países Que se adherían Y yo ahí gané La medalla de plata Ajá Sí, me contaste Me contaste Recuerdo también Y Oliva ganó El oro olímpico En Moscú El oro olímpico En Moscú Era invicto Y campeón mundial En todo lo que se había propuesto Era campeón mundial Amateur Campeón olímpico Amateur Por supuesto Campeón mundial Profesional Invicto en 48 Peleaba de local Y vino este paisano De Bransen Y lo puso Fuera de combate Como me dijo un amigo Como me dijo un amigo Con la bota llena de bosta Vos sabés que Tenemos una sorpresita Chiquita Seguramente Vas a recordar De que se trata Pero Canal 9 De Buenos Aires Estuvo en tu casa Viendo la pelea Con tu mamá Y muchos amigos Y vamos a poner Vamos a poner Gracias El que transmitía De acá De Canal 9 Ajá Que es de Bransen Vamos a escuchar Ese pedacito De como se vivía En Bransen La euforia De Koshi Campeón A ver Lo ponemos Y todos protejan De esta manera Momento espectacular De la pelea En el tercer round Y Koshi sacó Fuera del ring A Guillermo Patricio Oliva Así de esta manera Se está viviendo Pareciera que la pelea Puede tener una definición Oliva salió del ring Y de esta manera Lo vivieron En su casa Es el mejor momento De Koshi Totalmente sentido Oliva Tercer round Sentido Oliva Totalmente Separa el árbitro De la pelea Y sigue Avanza Koshi Pegó otra vez Pegó otra vez Koshi Pegó otra vez Koshi ¡Cayó! 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 ¡Emi Y ha ganado Koshi! Koshi ¡Cayó es el campeón Del mundo! ¡Cayó es el campeón Del mundo! Así de esta manera Señora Koshi es el campeón Del mundo Termina de ganar Koshi Señora, ganó Colli. Yo dije que ganaba en el tercer round. No, porque confiaba en mi hijo. De esta manera se perfeja. Dije en el tercero. Ganó Colli. Ganó Colli. Así, de esta manera, con toda la emoción, se vive este momento. De esta manera. Señora, la esperan, la esperan. Sigan ustedes. A mí se me pone la piel de gallina. Sí, a vos. Escuchar a tu vieja, te dijo que ganabas en el tercer round. Mamá era una persona que, ¿cómo te puedo decir? Que yo mucho tiempo después, me enteré, ¿no? Ella iba a las peleas, estaba en primera fila, se cruzaba de brazo. Y toda la pelea era una estatua. Era una mujer fría, miraba al... Yo caí varias veces, caí en un aparto, y ella cruzaba de brazo en un lugar, ¿no? Y después, me enteré que después, mucho tiempo de esto, ella cuando llegaba a mi casa, lloraba desconsoladamente. Se descargaba sola. Sí. Nunca jamás la vi aflojar a mi madre. Mi padre no, mi padre era medio maricón. Mi padre no, mi padre no, nunca quiso que yo peleara, primero y principal. Pero, bueno, me acompañó a varias peleas, y me bancó. Pero mi madre era de fierro. Era de fierro, y después me enteré que no, que no era de fierro, que era llorado por su hijo. Así que yo, y gracias a Dios, la tengo viva, y sigue estando conmigo. Sabemos. Es el 4 de julio, Zurdo, una fecha en la cual, bueno, vos te pones feliz todos los años, la tomás como una fecha más, o contanos cómo es. Es muy especial, Margarito, muy especial, porque yo le he prometido a mi padre, a los 13 años, cuando mi madre me puso matecosido en la mesa, lo vi llorar, en silencio, como era el gringo, que era muy orgulloso, le vi caer las lágrimas debajo de los lentes, y yo le prometí, porque yo no tenía para comer, yo ni mis hermanos, mi hijo la cuidaba como un perro, pero quedó ciego, y quedó ciego por cataratas, y había que juntar mucha guita para operarlo, y no había, entonces yo era más o menos el jefe de familia, en ese momento, y bueno, salía a hacer changa, salía a hacer lo que sea, iba a cazar liebres, siempre se ponía un fideo en la olla, ¿viste? Y entonces, ¿qué te puedo decir? Que era lo más grande, lo más grande fue mi vieja, y mi viejo que me apoyaron para, para que llegara esto, y llegara al título mundial, que la promesa que yo le había hecho papá, que iba a ser el mejor del mundo, cuando lo vi llorar, no se cumplía ahí, ahí era el principio de eso, el principio, cuando yo salí, cuando yo salí super campeón en el año 93, que batía el récord mundial, de una recuperación del título, cinco defensas, y una pelea de diez rounds, en el mismo año, que fueron 93, que me premiaron en, en Los Ángeles, pasando, bueno, ahí, pegadito a Nueva York, Atlantic City, ¿será? Sí, por ahí, sí, entonces, cuando vino, le pude cinturón, una cintura a mi vieja, y le cumplía promesa, pero, ya te digo, ser el campeón mundial, yo pensaba que con eso, mi papá, mi mamá, mis hermanos, los que estaban conmigo, iban a dejar ese pobre, y yo lo iba a poder ayudar, vos sabés, Zurdo, que para mí, esta es una fecha especial, porque les conté a los oyentes, sabés vos también, como pocos, que, como hicimos las carreras paralelas, en el periodismo, y en el boxeo, y yo me sorprendía con tu historia, lo primero que me contaste, es ahí en la puerta del gimnasio Luna Park, que vos hacías dedo, para venir a entrenar, a corrientes y a luchar, casi toda mi carrera, fue hecha dedo, de los 13 años, que me llevó Juan Carlos Sosa, Luna Park, desde Branson, que está a cuántos kilómetros, recordamos, 90, 90 kilómetros, 91 y 90 de vuelta, y a la vuelta, te digo, el horario de los trenes, que yo iba colado a la vuelta, que era el tren 5 y 22, 7 y 25, que salían de Constitución, y el último, era el rápido Mar de Plata, que paraba en Temple, y paraba en Branson, y si no paraba, porque no había gente, por ahí aflojaba la velocidad, yo me tenía que tirar, y me tiraba del tren, me pelaba hasta el alma, pero bueno. Conozco todas las historias, la del auto, la de la nafta que te pagaban, la del auto, por eso para mí, el 4 de julio, que yo, por eso recuerdo, que hace 32 años estaba feliz, estaba contento, es una fecha especial, porque yo decía, a este pibe le tiene que ir bien, le tiene que ir bien. Pero, a ver, yo escucho hoy hablar, y de la suerte, yo creo que no es suerte, es trabajo, muchos dicen el sacrificio, no, tampoco fue sacrificio, el sacrificio lo hacía mi padre, que se levantaba a la cena mañana, y trataba con todo su problema de la vista, juntar un mango, y a veces no lo juntaba, ¿me entendés? y entonces, eso es un sacrificio, yo lo mío era, era alguna pasión, de que yo estaba haciendo algo, lo que me gustaba, y encima la gente me aplaudía, y a mí me apagaban, entonces no me vengan con sacrificio, yo creo que los boxeadores, tenemos boxeadores espectaculares, pero como son tan buenos, no se entrenan, y ahí arriba tenés que entrenarte sí o sí, porque te cansás y te pegan, no hay otra. La verdad, por eso yo, quería hacer esta evocación, porque insisto, para mí fue una fecha gloriosa, no solamente para mí, sino para todo el boxeador argentino, ganada de una manera espectacular, sin ningún tipo de dudas. el único campeón mundial que había en ese momento. Claro, después se sumó Falucho unos meses más tarde. Sí, con la tercera corona creo. Claro, claro, le ganó a Gilberto Román. Así que bueno, queríamos vivir con vos zurdo este momento, y bueno, dejar estos últimos minutos del noble arte del boxeo, para que nos cuentes qué estás haciendo en este momento, qué es de tu vida, cómo estás llevando la vida. Mira, yo me retiré en el 99, 99, ¿no? dije listo, me voy a casar, me voy a pescar, voy a hacer lo que me gusta, voy a hacer las cosas que quiero hacer. El beso en el ring de Italia, luego de perder con Pichirillo. Sí, cuando me di cuenta que le tiré una piña y él no estaba, cuando me tiró la piña, moví la cabeza, me había pegado, dije, estoy viejo, el boxeo te avisa, eso es lo bueno que tiene el boxeo, te dice andate porque te saco, y si no me hubiese ido, me hubiese tirado a la tribuna en alguna otra pelea, porque hubo, yo ya con Pichirillo me di cuenta que no, creo que en mi época no me hubiese ganado él, me hubiese corrido por todo lado, porque no sentí los golpes de él en ningún momento, pero no lo podía agarrar, es de muy veloz, mucho más de lo que yo, había perdido velocidad y reflejo, la potencia estaba, pero él resoló, y entonces dije, bueno me voy, no voy a quemar mi historia, no voy a quemar mi vida, le di un beso a la bata, le di un beso al ring, y nunca más subí al ring, ni a hacer una exhibición, me retiré completamente del boxeo, y cuando, sigo quemando, metí como boxeador, yo me meto como técnico, pues ya lo podemos quedar, incluso muy asustado, porque no sabía si yo estaba capacitado, para ser técnico, y hoy en día se hace un curso por computar, y son técnicos de boxeo, ¿entendés? Después, bueno me metí otra vez, estuve trabajando con Carlitos Martinetti, Sergio Vítor Pama, ahí en, soy Pache Córdoba, que salió Vítor, Emilio Ramírez, campeón mundial, que sacamos de ahí también a, Lizando Díaz, como campeón sudamericano, que se yo, bueno, después, digo, listo, Martín se retira, yo me retiro, se mete a mi hija como promotora, tengo que seguir con el boxeo, o sea que estoy, me tienen laburando, así que, los vástagos, te mantienen, te mantienen la actividad, claro, pero yo ahora tengo un montón de chicos acá en Bransen, estoy trabajando con ellos, tengo a Nico de León, de Junín, estuve trabajando con Luca Matisse, estuve trabajando con varios campeones, viste, como Tánico Estratega, como, bueno, parece que sigo como técnico, ¿no? Y, después ahora tengo unos cuantos chicos amateur, que le doy la chance que me dieron a mí, entonces, por ejemplo, armé un, un departamento, que tengo en el mismo gimnasio del mío, armé un departamento, que los chicos que vienen de Junín, de San Nicolás, de donde vengan, tienen, cuando vienen a trabajar conmigo, vienen a estar un mes conmigo acá, y trabajamos en la parte física, no, porque ya vienen preparados de su lugar, pero sí la parte técnica y estrategia, porque a mí me gusta pelear con, me gusta ser muy estrategia, me gusta pelear con estrategia, yo sabía, la guerra no se gana sin estrategia, siempre te digo que, para mí, ves el boxeo como pocos, anticipando la maniobra, este, recuerdo muchas peleas que comentamos juntos, y que te vi comentar por televisión, y digo, ¿cómo la ve? ¿cómo la ve? Es que vos, por ejemplo, yo cuando veo que uno de los pibes que está peleando contra el pibes mío, está apuntando con la derecha, yo le pego ahí toda fuerte, está apuntando con la derecha, si te tira a la derecha, hacemos lo que practicamos en el gimnasio, vos, al escuchar eso, no la tirás, ¿eh? puede decir, ¿qué practicaron? Y mismo, yo viene y me pregunta, ¿qué practicamos? Nada, es para que no te la tire, está errado. Zurdo, bueno, tenemos que ir dejando, pero antes quiero mandarte saludos de mucha gente que está escuchando la nota, Oscar Lucero de San Luis Capital, Pablo Busetti de Rosario, Raúl Baez de País Andú, Uruguay, Daniel Monge, Jorge Galván desde Ushuaia, Esteban Codevila, Monge dice que Chávez te evitó, yo lo otro día tuve una conversación con Julio César, estuvimos charlando, sí, ajá, estuvimos charlando mucho, y yo la pelea la armamos, vos sabías que la pelea con Chávez la armamos él y yo, sí, sí, pero después, después Don Quín la tira abajo, la tira abajo Don Quín, porque era un precio, y después cuando llegamos allá era otro, porque cobraba el impuesto, que habíamos hablado que era libre de impuesto, bueno, entonces no se hizo, pero que ahí vino Randall. Luis Méndez de San Juan, Martín Molina de Córdoba Capital, bueno, Analia Maradona, que es la mejor árbitro amateur de la Argentina, dice, Grande Coyi, cuando fui a sacar mi licencia de boxeadora, lo crucé en la federación y me dijo, con esa naricita perfecta vas a ser boxeadora, ¿para qué? Un lindo recuerdo que le dejaste a Analia, que de paso es mi mujer, así que, bueno. No, yo, como ves, quiero decirte algo que digo siempre, ¿no? pues, yo tuve la suerte de parar el país, tuve la suerte de que las madres vayan a la iglesia a rezar por el boxeador del chiquito rubio, para que todo le vaya bien, ¿no? Entonces, cuando Ringo decía, a mí me sacan del banquito y yo me quedo solo, yo cuando a mí me sacaban del banquito, yo tenía 33 millones de argentinos que estaban rezando por mí, y quiero agradecer a toda esa gente que siempre me apoyó, que siempre me dio fuerza, como la gente de Branson, porque si la gente de Branson no me hubiese apoyado, yo no hubiese podido llegar, el carnicero me regalaba el churrasco, el otro me llevaba, el abuelo de Saja me llevaba todo el día porque era comisionista, o sea que todo es un complot, pero si vos trabajás y la gente te ve que está trabajando, te apoya. Realmente me llamó la atención las últimas veces que fuiste a la fiesta de Uberbox, y en algunas declaraciones que te escuché, agradecerle a la gente que rezó por vos. ¿Cómo no le voy a agradecer si uno, vos subís, yo en Japón estaba con el negro argentino Luna que cantaba, y éramos seis más, y yo, y 45 mil japoneses en contra, y pusieron el hilo nacional, y el negro cantando, queriendo mi país pasano, ¿cuántos son? Que vayan saliendo, y quedo claro, te meten la bandera adentro, te meten el país adentro, y vos sabés que tiene un país que está rezando por vos, entonces lo mínimo tenés que dejar todo arriba del rey. Claro. Gracias Juan. Nos pasamos tres minutitos, pero valió la pena, no pasa nada acá con la radio, pero lo que quiero comprometerte zurdo es a seguir charlando, queremos hablar mucho de la actualidad del boxeo argentino, desde tu óptica, hoy nos dedicamos al 4 de julio. Yo me gustaría tener un debate con mucha de esta gente que está metida hoy en el boxeo, a ver cómo ve el boxeo, porque vos el boxeo hoy en día estás muriendo, hoy estás ganando la UFC, la MMA, pero ¿por qué? Porque hay sangre, porque es lo que el boxeo tenía antes, lo tienen ellos ahora, y nosotros estamos perdiendo gente. Hoy si metemos 2.000 personas en un festival, soltamos en una pata. Y antes metíamos 14.000 personas por sábado en una pata. Pero las peleas eran peleas, el espectáculo es espectáculo. Si yo pago para ver un espectáculo, no que venga un referí porque tiene presión a la sangre, como me pasó a mí hace poco con un chico, un referí, me saca al chico de la pelea porque le sangraba la nariz. ¿Cómo es eso? Esto es piña, ¿eh? Bueno, zurdo, nos vamos, gracias mil. Marcelo, gracias a vos por llamarme, gracias a toda la gente por recordar, y bueno, gracias por haber estado por mí, una vez. Por favor, gracias a vos por todas las alegrías que nos diste. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Bueno, cerramos la nota con el alfajor que lo sponsorizaba al zurdo Coyi en el momento de su consagración mundialista y que tantas compañías nos ha hecho desde la infancia. No hay más lleno alfajor argentino, de chiquito siempre en tu camino. No hay más lleno alfajor suculento, es el alfajor del momento. ¡Qué buen alfajor! ¡Qué buen alfajor! ¡Qué buen alfajor! Nos vamos, mezclamos actualidad con emoción, con efemérides, creemos que hemos cumplido, ojalá que ustedes lo hayan disfrutado allí, en Marcelo González Boxeo a través de Facebook, y en el aire de AM1400 y www.radio.com.ar Será hasta el jueves que viene. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!